Con el objetivo de combatir al crimen organizado, los alcaldes de todo el país solicitaron al gobierno de México que la Guardia Nacional se encargue de dar batalla al narcotráfico, ya que sus policías se han visto rebasadas por este delito. De igual forma, los ediles solicitaron a los diputados que establezcan los mecanismos de coordinación que sean necesarios en el ámbito municipal, además de que apoyen para destinar mayores recursos para capacitar a los elementos de seguridad. Diputados que el mundo de la La alcaldesa de Puerto Morelos, Quintana Ruy, Laura Lin Fernández Piña, del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, insistió en que los municipios no cuentan con las herramientas para luchar contra el narcotráfico. Por otra parte, dijo que la Guardia Nacional debería tener la capacidad para detener a presuntos delincuentes, sin importar si se trata de un delito del Fuero Comuno Federal. En su oportunidad, la presidenta de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, insistió en que su municipio no concibe la paz sin la presencia de militares, pues tienen que enfrentarse con integrantes del crimen organizado, al tiempo de que registran un alza en los delitos del Fuero Común. Señal de advertencia Atención Señal de advertencia Hemos escuchado al pueblo de México. En días recientes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, resaltó la necesidad de replantear el diseño de la Guardia Nacional a fin de que ésta tenga mando civil. Al respecto, Alfonso Durazo enfatizó que AMLO ha escuchado la demanda del pueblo, gobernadores, alcaldes y expertos en seguridad convocados por la Cámara de Diputados para analizar el dictamen. Con información de El Heraldo de México y ADN Político, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Yarno